Venga, esta es Shipman Aquí se saque, se saca Gente, igual si viene un bot para niveles más chulo del que tenemos ¿Oh sí? Sí ¿Sabes lo que me molaría hacer también? ¿Qué? Esto lo pensé en su momento, ¿vale? Sí En plan, antes de que estuvieses tú y tal Porque yo ya tenía pensado hacer cosas con el Discord Y dije, ¿molaría que por cada actualización Hacer como un vídeo cortito Con todo lo nuevo? Lo pensé más que nada porque dije, hay un montón de gente como yo que no se enteran la misa en la mitad en Discord, ¿sabes? Así que dije, coño, pues... A lo mejor hacer un cambio de Discord O novedades, no sé qué ¿Qué? ¿Eh? ¡Suscríbete! Él está haciendo un viento aquí que le pita Guau, al que se viene... Me he quedado fiego Creo que un ticón No, no se llama No sé cómo se llama Pero que se viene algo nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he hecho una triple sin ver nada. En el sótano. Mision comprometida. Gracias.